Alisson González, director del Instituto de Recreación y Deporte de Valledupar, invita a la comunidad a participar en la iniciativa INDER A TU VEREDA, un programa que busca llevar actividades deportivas y recreativas a las zonas rurales del municipio, fomentando la integración y el sano esparcimiento. Bueno, el Instituto de Deporte se ha caracterizado por esta administración, en cabeza de nuestro alcalde Ernesto Orozco, por dinamizar las actividades que se realizan dentro de Valledupar y por supuesto también en la zona rural, los corregimientos, las veredas. Hemos venido liderando una actividad llamada INDER A TU VEREDA e INDER A TU CORREGIMIENTO, donde nosotros hemos podido llevarles a estas poblaciones, a estas comunidades, toda nuestra oferta institucional con actividades lúdicas, recreo-deportivas, actividades de recreación y por supuesto también unos eventos de actividad física que han sido muy significativos para las diferentes comunidades. INDER A TU VEREDA, por supuesto, es una iniciativa que tuvo el alcalde Ernesto Orozco a través del Instituto de Deporte y es reactivar esos corregimientos y darles una oportunidad de que tengan un espacio recreativo, un espacio deportivo y por supuesto también un espacio de recreación donde toda la comunidad se reúne. Nosotros vamos, entregamos toda nuestra oferta institucional, diferentes actividades, juegos tradicionales, juegos de mesa, deportes de conjunto, deportes individuales, boxeo, tenis, ajedrez, baloncesto, microfútbol, tenis, fútbol, toda una cantidad de actividades que desarrollamos en unos espacios que son dispuestos por la comunidad y por supuesto nosotros y nuestro grupo de profesionales se encarga de hacer esta tarea muy bonita que ha sido de muy buen recibimiento en cada uno de los corregimientos y veredas que hemos visitado y que pues aprovechamos la oportunidad para abrirles las puertas y extenderles la invitación a los corregimientos y las veredas a que por supuesto hagan parte de esta bonita iniciativa.